hola qué tal bueno sólo quería hacer este pequeño vídeo para mostrarles este una figura que pues que acabo de repintar es la figura de batman dawn of justice de la compañía mattel mattel es la figura básica de toda la línea de juguetes y bueno la primera vez que la vi pensé que no se veía tan mal y que quizás con un poco de pintura se pudiese ver mejor y bueno por eso quisiera mostrarles hoy el resultado de este trabajo de repintado de la figura muestro un poco rápidamente para que vean los detalles tienen vamos a hacer un acercamiento mejor para que vean un poco el pecho de la figura ahí está apliqué la técnica del dry brush creo que es que se llama este un poco pinté la base de la figura de gris oscuro y simplemente pues con color negro pues le hice los detalles este el traje pero pueden apreciar mejor y bueno el otro el otro cambio importante que le hice a la figura fue la capa este pues para hacer la capa pues simplemente agarró un pedazo de camisa vieja que tenía en la casa y cortó un pedazo pues y le cambié la capa original que traía que estaba hecha un material de plástico acrílico bastante barato bastante feo este y bueno le cambié la capa y este es el resultado una capa pues de hecha de tela que creo que le queda mucho mucho mejor que la capa original a ver voy a hacer un acercamiento un poco para que la vean y que pues hace que la figura resalte mucho mejor y y se parezca un poco más a lo que vimos en pantalla no les voy a poner una perspectiva de lado de la figura para que la vean los colores que utilicé para pintar la firma para pintar las figuras son de una empresa alemana que se llama revel son colores hechos para para pintar aviones barcos pero que a mí me resulta bastante bien para customizar mis figuras pueden ver los detalles del cinturón los guantes también se los pinté para tratar de resaltar un poco más los detalles de batman yo creo que esta es una buena alternativa si uno no quiere gastarse 40 o 50 euros en una figura de batman que se vea bien bueno simplemente con con un poco de imaginación y poco de trabajo pues se logra tener un batman que que se ve bien y que pues luce bastante bien o va a lucir bastante bien en las vitrinas este bueno díganme lo que piensan que creen que opinan que les parece el trabajo de la figura y bueno si tienen algún consejo o algo pues bienvenido sea no última perspectiva el de batman bueno como dije me alegra me alegra mucho escuchar sus comentarios chau nos vemos